La renovación va a colocar dos senadores y el tercer senador, digamos, es el motivo de la disputa entre Cambiemos, que lo lleva a Humberto Schiavoni, Avancemos, que es una fuerza a la que no hay que menospreciar porque viene bastante bien, respaldo nada menos del sector de camioneros, que lleva al exdiputado Adolfo Velázquez como candidato a senador. Creo que ahí está, me parece, la pelea por el tercer puesto, especialmente después de que Ramón Puerta, por algún motivo, resignara su candidatura a senador, que se había preanunciado y que finalmente, bueno, todos sabemos que se queda como embasador en España, que era la tercera figura que podía darle un poco de ánimo o de movimiento a esta campaña. Alguna sorpresa, alguna sorpresa general en alguna candidatura, yo mencionaría dos sorpresas en principio, lo que más se ha comentado, Magui Solari, acompañando al doctor Kloss, una mujer... ¿Cómo? Como candidatos a senadores por misiones, por el Frente Renovador. Exactamente, estamos hablando de las PAS, exactamente, Magui Solari. Y la otra sorpresa, si se quiere, para la mayoría, es la inclusión de Flavia Morales en la lista de candidatos a diputados nacionales, con chantes, digamos, ¿no? Con chantes, acompañando a Ricardo Huelva. Lo de Flavia Morales es muy interesante, en principio hay que decir que es una técnica, no es misionera, no hace demasiado tiempo que vive en la provincia, desde Buenos Aires, pero la verdad es que en los años que hace que está, que no son demasiados, ha mostrado una enorme capacidad de trabajo, especialmente en los sectores juveniles. Flavia Morales, en los años del gobierno anterior, era la responsable del programa Conectar Igualdad, que, entre otras cosas, entregaba las notebooks o las netbooks a las escuelas de la provincia. Eso la hizo con un conocimiento territorial muy interesante, muy fuerte, y especialmente con mucha inserción en los sectores jóvenes. De hecho, conoce perfectamente el sector juvenil, ha trabajado años con ellos, y ahora, bueno, es la responsable de la escuela de robótica. Así que lo que yo te podría decir, como conclusión de opinión personal, es que la inclusión de Flavia Morales apunta directamente al sector juvenil, que es un sector al que Carlos Rovira, puntualmente, le ha dado muchísimo protagonismo y muchísima importancia, y que también es importante en términos electorales. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende eso, no? Sí, 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 sí. En lo demás, no hay mayores sorpresas, porque Martín Cecino, responsable de la red de traslado de salud pública, un cuadro con cada vez más prestigio, con cada vez más participación. Yo te diría que Cecino estuvo a punto de ser ministro de salud cuando asume Dubbo Pazalacua. De hecho, era el nombre que más sonaba. Finalmente fue Walter Villalba el que obtuvo ese nombramiento, pero la verdad es que el nombre de Cecino siempre estuvo presente y si vos mirabas las fotos de los actos en posadas en el interior, estaba Cecino siempre ahí, muy cerca del gobernador, muy cerca del gabinete, por lo cual muchos ya presuponíamos que Martín Cecino iba a tener un lugar preponderante en las candidaturas. Y por supuesto que sabemos que todavía no se ha dado a conocer el resto de la lista de candidatos a diputados provinciales, porque obviamente la intención ha sido la de todos priorizar los candidatos que van a competir en las PASO. Por eso estamos todos hablando de senadores y diputados nacionales. Y Ricardo Huelbach, que es el viceministro de Gobierno, que seguramente va a tener que buscarle un reemplazo al ministro Pérez, ¿no? Ahora para... Bueno, no sé si el ministro o el gobernador, ¿no? Mira, la figura de Ricardo Huelbach es de lo más interesante, es de lo más interesante. Yo recuerdo cuando él estuvo hace cuatro programas conmigo un lunes, en vivo, cuando no se sospechaba, digamos, de este posicionamiento, y cuando yo lo califiqué de uno de los dirigentes más importantes de la renovación, él se excusó, dijo, no, no es para tanto, está exagerando. Pero la verdad es que la figura de Huelbach ha ido creciendo en los últimos años, al punto de haberse convertido en uno de los principales operadores políticos de Carlos Rovira y del gobernador Pazalacua. Más allá de su gestión, como su secretario de Gobierno, él es un excelente negociador y operador político, que son fundamentales en todo esquema de poder y en todo esquema de gobierno. Gente que sepa dialogar, gente que sepa resolver situaciones a veces complicadas, gente que sepa intervenir en el momento justo, y Huelbach tiene una enorme experiencia en ese campo. Es una figura valiosa, efectivamente creo que le va a costar por ahí al gobierno reemplazar a Huelbach, porque te puedo asegurar que ha sido una figura clave en muchísimos temas que por ahí ni siquiera han trascendido en los medios. El hecho de llevarlo a Maurice Clos como primer candidato a senador quita posibilidades de que el ex gobernador vuelva a aspirar aquí, al retorno a la provincia, digo. No, no creo que tenga que ver con eso, porque recordemos que Clos ya fue senador, fue senador dos años, no completó su mandato, Clos fue senador dos años y después fue candidato a gobernador, es decir, interrumpió un mandato de senador para poder ser candidato acá en la provincia. Después fue diputado nacional, va a cumplir dos años como diputado nacional, tampoco va a cumplir su mandato como diputado nacional, no sé si han hecho ese análisis, digamos, porque lo va a asumir como senador. Yo creo que el retorno o no de Clos, que es lo que vos me estás consultando como candidato, pasaría por otro lado. Creo que Carlos Rovira ha sido bastante claro en el sentido de que todo el tiempo es que está renovando los cuadros, ¿no? O sea, que el secreto de la renovación es el refresco permanente y buscar todo el tiempo dirigentes nuevos y caras y mentalidades nuevas. Si me preguntás a mí mi opinión personal, yo no creo que esté en la mente de la renovación. Sí, bueno, en realidad la figura de Humberto, hace rato que venía por el lado de una candidatura a senador, no te olvides que Humberto Estiaboni, primero que es el presidente del PRO, del nacional, el presidente del partido de gobierno, y además es un hombre de estricta confianza de Mauricio Macri. De hecho, es un pedido puntual de Mauricio Macri, de que Humberto sea el candidato y que se le allane el camino. Fíjate el problema que tuvo Juan Manuel Holtz, hombre de Cambiemos, delegado de inmigración, a quien se le ocurre salir a pedir participar en las PASO, desafiando, desafiando, o intentando competir con Estiaboni. El mismo día que dijo eso, salió de su cargo, fue reemplazado por el otro día. Y ya está frisado. No, así su esposa, que es una prestigiosa dirigente de Cambiemos, a Redondo, Holtz, que ella sí sigue en carrera. Pero él, digamos, Juan Manuel Holtz, realmente creo que dio el mal paso atreviéndose a desafiar algo que era un deseo expresado claramente por el presidente Macri de que el senador sea Humberto Chabón. Me parece que hubo una preferencia por Humberto, que ya viene de hace varios meses. Y acá hay dos cuestiones que la gente deberá evaluar. Una es el propio peso específico y los valores de Pedro Puerta, un dirigente muy joven. No sé cuánto lo podrá conocer la gente. No sé cuál será el nivel de conocimiento de los misioneros con respecto a Pedro Puerta. La verdad que no lo sé. Que supuestamente se pensaron para que todos podamos dirimir las cuestiones internas de los partidos. Y las cuestiones internas de los partidos no se van a dirimir en las pasas. Ya fueron dirimidas. Así que todos los partidos van con lista única. Consenso o no consenso. Pero en realidad todavía no entiendo bien para qué iremos a votar en agosto. ¿Qué es lo que vamos a ir a votar? En realidad vamos a ir a convalidar lo que ya los partidos han decidido. Que creo que es el mejor... Sí, lo que pasa es que para hacer un tester no salen demasiado caras. Para hacer un termómetro, lo que va a pasar en octubre, son demasiado caras. ¿Vos crees que las PASO tienen vida corta? Digamos que estas pueden ser las últimas. Mirá, no sé. Pero yo digo lo siguiente. Las PASO fueron creadas a partir de Cristina Fernández de Kirchner. Bajo su gobierno fue que aparecieron las PASO. Y la propia Cristina, que fue la que inventó, entre comillas, las PASO, se negó a utilizarlas cuando Randazzo quiso competir en las PASO, le pegó el portazo, lo dejó con el PJ y se fue del PJ. O sea, la dirigente, la expresidente que nos trajo las PASO, es la que ha decidido no utilizarlas. Y como ella nadie, entonces uno se pregunta para qué hacen las cosas, para qué hacen las leyes. A ver, estamos en la Argentina y estamos muy acostumbrados a que determinadas leyes o determinadas decisiones se tomen en base a la coyuntura del momento. Pasada la coyuntura, cambió el panorama y las leyes dejan de tener sentido. Es una de las desgraciadas características de la Argentina, donde nada parece durar demasiado tiempo. ¡Suscríbete al canal!